Aquí está el molino entonces coloidal, vamos a ver cómo funciona aquí, estamos tratando, ponemos aquí el chocho, hay que ponerle el agua después. Y yo abrí esto de esta manera, como pueden ver, la puse hacia abajo, para que hace vueltas, para que hace vueltas y vueltas, como lo podemos ver aquí, que está ahorita haciendo las vueltas. Y ahora les desea tomar más chocha, para darle todavía una consistencia más, si desea hacerlo como más líquido o más como... Y de aquí, esto se hace así para la finura, cuanto lo queremos fino, le damos entonces chance, le damos tiempo para... Luego lo voy a poner como más fino, para que haya una finura alta. Y así lo quede así. Se lo puede hacer más fino, más grueso, como uno quede. Como podemos ver, ya empezó a dar la consistencia de la salsa, si ustedes quieran. Ya todo es una salsa, igual... Ya todo es una salsa, igual... Vamos a ver más aquí, por favor. Entonces... Podemos ver... Una salsa... Salsa de Xochos. Solamente pusimos agua... Super rilinga. Se puede hacerle más fina, más gruesa. Vamos ahorita a sacarla. Vamos a hacerle más. Lo mismo. Aquí... Lo mismo. Aquí sacamos la salsa. Vamos a ver como sale. Ya. Y después cerramos. y podemos ver la salsita de chocho muchas gracias estimados